Hola soy Nahuel un millón, doscientos treinta y un mil, hoy les traigo mis curiosidades de Resident Evil 4. Bien empecemos en el vídeo, será muy corto pero por lo menos no es un copiar pegar XD. Bien empeemos con las pesetas porque todas son de oro. Y porque están en unos cofres de maderas. Además porque están también hechas. XD quiero decir todos los cofres son iguales y bien cuidados al parecer lo único limpio jajajajajaja. Además que pedo con la munición aparece en todos lados y cuando vas con el usurero o como se llame no te vende un puto cartucho de escopeta. Además aparecen balas para las armas que tienes o sea cuando consigues la hand cannon salen balas para esa arma pero antes no aparecía. Que pedo porque el usurero tiene un chingo de munición y no te vende nada. Pero algo me dice que el que deja la munición por todos lados es el usurero porque el es el único que sabe que armas compraste. Que cosas le vendiste y otra cosa en los cofres no se necesitaría una fortuna para comprar tantas cajas. Y si no las compraron no se necesitaría talar un bosque enteros para conseguir tantas cajas de madera. Que pedo perdón porque sea tan corto pero no importa porque el resto lo pueden ver en otro vídeo de otro usuario. Bueno en realidad pueden verlas en más de 7 vídeos diferentes jajajajajaj. Que vaga es la gente de hoy en día que resuelve tofdo con copiar pegar ajajajajajaja. Bien adiós.